Hola amigos míos, gusto en saludarles. ¿Qué tal de fin de semana? Bueno, yo les traigo una noticia extremadamente mala, muy delicada, muy preocupante para esta familia, lo que está atravesando. Y es que nos acaba de llegar la denuncia de Evi Tamayo Reyes. Ella vive en la provincia de Holguín. Y esto ha sido un caso que yo he denunciado en este canal y se ha denunciado, también se ha denunciado en diferentes redes sociales, en diferentes medios independientes. Por supuesto, la prensa cubana, la prensa oficialista nunca se hace caso de estos hechos, ni se hará, mientras hacía ese régimen en el poder. Les cuento que esta denuncia data del 7 de diciembre del año pasado, donde la hija de Evis fue abusada sexualmente. La hija tenía en aquel entonces 15 años, estudiaba décimo grado en la escuela Panchito Gómez Toro de Eidolguín y fue abusada sexualmente por el subdirector docente en aquel entonces de ese centro, Miguel Antonio Rojas Soto. Este indeseable sujeto fue a prisión después que ella hizo esta denuncia y estuvo solo tres días. Lo soltaron. Ella acudió a las redes sociales. Nosotros denunciamos el caso. Vuelven a abrir el caso que no ha estado exento de arbitrariedades por todos lados. Pero este señor está hoy en día en la calle, está suelto por las calles de Holguín y así trabaja la justicia cubana. Mientras jóvenes, indefenso, de forma pacífica, piden cambio, piden libertad, están presos injustamente en las cárceles cubanas. Y sujetos indeseables como este señor anda suelto y la hija, por supuesto, con su susto de encontrárselo en la calle. La madre también, el padre de esta niña que ha sido violentada. Hay pruebas, ahí lo dieron las pruebas de que sí fue abusada sexualmente, que había rasgos de los abusos sexuales. Se trata de un señor que ya tenía sus antecedentes en una escuela anterior donde él estaba, se fijó en una niña, la fue acosando a esa niña de noveno grado y le quitaron el aula, le quitaron el aula donde él daba clase a esa niña. ¿Y qué hizo? Él molesto, pidió traslado y se va desgraciadamente para esta escuela y llega a ser el docente, el subdirector docente del centro. Y ahí empieza con la regalía de esta niña, a fijarse, a mirarla por los pasillos, en las prácticas de educación física, a caerle atrás a la niña. Y se trata de una niña que está diagnosticada con retraso del aprendizaje, que no es una niña que puede decidir por sí sola. Y este indeseable ser humano abusó de ella y hoy está en la calle. Se habla supuestamente de que tiene un familiar en el Ministerio del Interior, familiar que ha hecho uso de su cargo para que este señor esté impunemente en las calles de Holguín caminando, con el peligro que representa este señor para la sociedad cubana, para esa provincia de Holguín y para esta familia. ¿Y quién sabe? Si otra familia más, desgraciadamente, pueda verse en la garra de este sujeto manipulador, desagradable, que donde debe estar es detrás de las regas o más allá en este mundo. Señores, pedimos que esta denuncia, escuchen la denuncia en la propia voz de su madre, Evis Tamayo Reyes, quien pide justicia. Que se haga justicia sobre el caso de su hija, para que su hija al menos pueda estar tranquila sabiendo que este señor está donde tiene que estar, tras las mazmorras de las cárceles cubanas. Dios los bendiga y señores, ayuden a que este mensaje llegue a todos los lados. Ayude a que la voz de esta madre sufrida por lo que le ha pasado a su hija, a su familia, pueda estar un poco tranquila, aunque sea un poco tranquila, sabiendo que está en las cárceles este señor, que hoy está impunemente caminando por las calles de Holguín. Este indeseable sujeto, Miguel Antonio Rojas Soto, que caiga el peso de la justicia sobre él. Hagamos viral esta denuncia, señor. Escuchen a esta madre por todo lo que ha tenido que pasar. Dios los bendiga y Dios bendiga a esta maravillosa y bella familia. Hola, estoy aquí para hacer pública la acusación contra el violador de mi hija, de 15 años, que estudiaba en la escuela Panchito, en la ciudad de Holguín, servicio de belleza en primer año. El subdirector docente de dicha escuela, aprovechándose de su autoridad en la escuela, abusó sexualmente de ello. Esto ocurrió el pasado 7 de diciembre. Hasta la fecha, hasta la fecha, ha tenido que presentarse cuatro veces delante de instructores y fiscales para recordar todo lo que pasó aquel día. Actualmente ella está estable, pero este hombre pasó un mes solamente en prisión provisional y hoy por hoy su abogado lo sacó con una fianza de 15 mil pesos y está libre en las calles. Mi familia no duerme, no descansa, porque todavía a esta altura, después de ocho meses, no hay una fecha para el juicio. Yo pido a todo el mundo que me pueda ayudar para poder hacer justicia sobre este hecho que ocurrió, porque simplemente mi hija no tiene vida ya, ni nosotros como familia tampoco dormimos, ni descansamos pensando en todo lo que pasó. Es simplemente una menor de edad, una menor de edad con una discapacidad mental, con una edad cronológica por debajo de su edad. Es decir, tiene 15 años pero no lo aparenta mentalmente, no tiene 15 años. Y este tipo se aprovechó de ella, de su humedad, para cometer este gran delito y todavía está impune, todavía no se pone alguna fecha de juicio. Yo le suplico a las autoridades que tienen que ver con esto, a todo el pueblo de Cuba, que se una a mi causa para hacer justicia contra este hombre que trabajaba en una escuela anteriormente y lo tuvieron que sacar de esa escuela por un hecho similar. Es decir, este hombre tuvo un exceso de confianza con un alumno anteriormente en esa escuela y de ahí lo sacan y van entonces a robar a la Panchito, que es donde entonces comienza la cacería con el hijo.